¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien. Señores, pues bueno, aquí estamos trayéndoles a todos ustedes un nuevo video de noticias. Arrancamos, señores, este día martes con lo último que ha sucedido alrededor del rebaño sagrado. Obviamente, pues bueno, la noticia que se ha estado manejando justamente esos días, que es el señor Mohamed, la posible llegada del señor Antonio Mohamed al rebaño sagrado. Yo ya se los dije desde el día de ayer que esto, pues bueno, para mí es totalmente humo, pero bueno, obviamente, pues en las redes sociales se sigue moviendo esto. Y el día de hoy encontré algo bastante, bastante interesante y además hay algo que no les agregué justamente el día de ayer. Resulta, señores, que el turco Mohamed, pues bueno, para los que no lo sabían, él está sonando para llegar a México porque justamente acaba de estar libre. Pues ahorita el entrenador está libre, que es algo que no lo mencioné el día de ayer. Y es un punto importante. O sea, no hay que, pues bueno, como que convencerlo a base de billetazos de que se vengan, ¿no? Porque ahorita en este momento no tiene trabajo, ¿no? Por eso es de que se está escuchando que viene para acá. Como se los dije ayer también, pues bueno, los lugares en los que se ha escuchado es Chivas, que para mí, pues es puro humo. América, que ahí no lo dudaría sinceramente. Y la selección mexicana, incluso se llega a mencionar a la selección mexicana, que para mí eso también es humo, sinceramente, aunque pues el descontento que tiene mucha gente con el Tata, creo que es demasiado grande. Y incluso ya se lo saben, o sea, la semana pasada hubo, pues prácticamente corrieron a todos, a todos, de todas las partes de la selección. Entonces no se me haría raro que el Tata, pues también estuviera ahí, porque también el Tata tiene malos resultados, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué les traigo esta noticia, señores? Resulta, y bueno, es lo que estuve investigando. Aún así sigo pensando que no es cierto, pero bueno, igual yo se los traigo, ¿no? Que esa es mi misión. Resulta que, dicen algunos que Turco sí podría llegar a Chivas por un hecho, señores, no tanto incluso del dueño o del directivo. Resulta, y bueno, para los que no lo sepan, en este momento, señores, Chivas, pues está viviendo una parte que hace mucho no se vivía, que es los promotores. Cuando Jorge Vergara estaba, Jorge Vergara padre, pues bueno, él nunca fue tan partícipe de los promotores. ¿Qué son los promotores? Los promotores, señores, son esos tipos como representantes, o son empresas, no son tal cual, bueno, a veces son una persona, a veces son empresas, que, pues bueno, ellos manejan a los jugadores. Hay una promotora que es la que maneja a la mayor parte de los jugadores de Chivas, que se llama Promofood. Esta promotora, pues bueno, es una empresa que se encarga de buscarle contratos a los jugadores, buscarles equipo, buscarles lo que sea, y pues bueno, ellos los acomodan. Hay una serie, que ya todo el mundo la conoce, que se llama Club de Cuervos, que ejemplifica perfectamente lo que son los promotores y cómo funcionan. Y en este caso, pero los promotores, pues así son, ¿no? Desde que el señor Jorge Vergara, este, pues bueno, ya, pues partió de este mundo, y que bueno, que en paz descanse, a Mauri Vergara ha tenido bastante contacto con promotores y tienen demasiados jugadores de promotores. La mayoría de los mejores jugadores que tenemos en Chivas ahora son de esta promotora. Y resulta, señores, que esta promotora tiene bastante buen, pues bueno, acuerdo con Turco Mohamed. Por eso empezó a hablarse de que sí podría llegar, señores, dado que los jugadores que le podrían, pues como siempre, por así se le encharcar a Chivas, y no solo encharcar, sino que, mejor dicho, acomodar a Chivas, pues bueno, son parte también de este mismo entrenador, que bueno, también tiene bastantes de ellos, ¿no? Digo, ahorita no los maneja porque está en Brasil, pero, pues bueno, tienen ahí bastantes acuerdos, ¿no? Por eso empezó a sonar, señores, el hecho de que él podría llegar, sobre todo por la promotora, no por el dueño, no por el directivo. Ojo, también la promotora tiene mucho que ver, señores, porque si una promotora algo quiere, barato, caro, mediano, como sea, pero lo van a lograr. Entonces eso se me hizo interesante, sinceramente se me hizo bastante interesante. Habrá que checar eso. Digo, yo, para mí sigue siendo bastante humo, obviamente. Aunque la realidad de que a Cadena se le está acabando el tiempo, eso es realmente real, 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 ¿eh? Así que estaremos viendo a ver qué sucede. Lo malo, lo más probable de Cadena, de que si sale, pues no es que llegue Turco, sino es que llegue, pues, el que esté ahorita en el tapatío y ya, pero, pues bueno, habrá que ver realmente qué pasa. Pero, pues bueno, yo por mientras cumplo con mi parte es traerles a ustedes la información. Ya veremos qué pasa. El día de hoy, señores chiarmanos, las chivas, bueno, tuvieron sus entrenamientos de cara al partido de mañana. Justamente hoy estuvo muy interesante, porque, bueno, además de que los vimos entrenar, como siempre, señores, ahí se indagó un poco en la alineación. El día de mañana el Rabaño Cerrado se enfrenta ante nada más y nada menos que los Gallos del Querétaro, que ayer yo les dije que hice mi solicitud para ver si podía asistir al partido como prensa. No, señores, me la negaron. No tal cual como prensa. O sea, yo hice mi solicitud porque yo les dije, oigan, ¿saben qué? Yo grabo esto. Yo grabo así mis videillos, así, así, así. Ahí chance. Ya me contestaron, me dijeron que no. Así que, señores, no estaré en el partido de allá. Lo voy a estar viendo aquí desde mi casa. Así que, pues bueno. Se les vio entrenar, señores, con una alineación bastante particular. Justamente aquí se las voy a estar poniendo. Obviamente con algunos cambios. Creo que son de las pocas cosas para las que sirven a veces los partidos amistosos. Y el partido amistoso contra la Juventus, pues nos dejó algunas cosas interesantes. Que, bueno, aquí se las estoy dejando. Se dice que esta es la alineación que se va a estar utilizando para el día de mañana. Estaremos viendo a ver qué sucede. Recordarles justamente eso el día de mañana. En la nochecita, señores, el rebaño saludo tendrá su siguiente partido allá en Querétaro. Con lo cual, también, este, se pone interesante la situación porque además de la alineación, que creo que es algo bastante importante que todos queremos saber, también la gente se pregunta, señores, dónde podemos ver el partido, dado que estamos entrando en una época en la que, bueno, justo ahora hay demasiadas críticas ante la liga, porque literalmente, señores, la mayor parte de partidos no están por televisión abierta. O sea, creo que lo único de esta jornada era el de Mazatlán o algo así, que iba a ir por televisión abierta de ahí en más. No, son por televisión de paga o alguna aplicación. En este caso, señores, el partido de mañana irá por Fox. Ese es quien van a tener los derechos de este partido. También en la radio va ahí por imagen, me parece. Pero, pues bueno, solamente por ahí. Si quieres ver el partido, solamente por ahí. No hay de otra. Así que, pues, wow. O sea, interesante cómo está la situación. La verdad es que es preocupante que las cosas estén así y el fútbol esté, pues bueno, en manos de quien sea. O sea, menos del pópulo de la gente. Chivas no es la excepción. Chivas, yo creo que es de los primeros equipos que empezó a irse a canales de streaming. Pero bueno, ¿verdad? Por si quieren, quiera estar al pendiente, señores, del partido. Pues ahí está, por Fox. Además, señores, también tema bastante interesante. Resulta que este jueves también el rebaño cerrado femenil se enfrentará ante igual, nada más y menos que los gallos de Querétaro, de igual manera, este jueves. Y lo interesante de este partido, señores, es que si tú asistes al partido de este jueves de la femenil, eso te da acceso a el partido del domingo del tapatío. Es tapatío contra la UDG, que es un gran partido, sinceramente. Y esto me gusta porque es doble cartelera. O sea, con el mismo boleto vas a poder asistir a los dos. Si no me equivoco, están como en cien pesos los boletos. Entonces, pues con cien pesos tendrías acceso al partido del jueves y del domingo. En este caso, con Chivabonos, no lo sé. De hecho, cuando Chivas hizo la publicación, mucha gente preguntó por Chivabonos. Pero, pues, a ver, yo espero que sí. Si no, pues, igual están baratos. Así que no hay tanto problema. ¿Qué pasa con eso, señores? Que, bueno, es el primer partido del tapatío, si no me equivoco, que va a ser a puerta abierta. Había habido partidos del tapatío que asistiera gente, pero era gente como siempre, amigos o familiares o cosas así. Este va a ser, según yo, el primer partido del tapatío. Según yo, ¿eh? No recuerdo que haya habido algún otro a puerta abierta. Entonces, eso va a estar súper, súper chido, señores. Porque, pues, bueno, el tapatío también es parte de la tradición, ¿no? Entonces, pues, bueno, qué chido. El tapatío es de los semilleros más grandes que tiene, obviamente, Chivas. Entonces, pues, bueno, habrá que ver. Habrá que ver cómo queda ese partido, señores. Así que esténse al pendiente. Toda la gente que quiera asistir. Y los que no puedan asistir, pues, suscríbanse aquí al canal, señores. Porque ya se la saben que aquí vamos a tener todo ese contenido. Así que, bueno, señores y hermanos, espero que se la pasen, pues, bien. Espero que el día de hoy tengan un buen día. Recordarles también que el día de hoy, justamente hoy, tenemos programa en el calabozo. Justamente en el canal de Don Robert del Palco, Chivas, hermano. Aquí, aquí arribita, les va a estar apareciendo el canal. Hoy, aquí, en este link, vamos a tener el programa a las nueve. Nueve horas del centro de México. Vamos a estar ahí en el calabozo. Para que, pues, cuando se pasen, estén ahí al pendiente. Y de todas maneras, pues, también suscríbanse al canal, ¿no? O sea, con Don Robert es el canal que tengo, es el canal con el que estamos regalando el Xbox y todo eso. Así que, raza, pásense aquí arribita. Y, pues, nada, creo que sería todo por el momento. Si algo más sale, al ratito les puedo ir avisando. Ya se lo saben que rapidito les avisamos. Por eso mismo estén suscritos. Dejen su like y también comenten qué opinan de estas noticias. Así que, bueno, nos vemos, señores. Cuídense mucho. Y, pues, nada, creo que no me queda nada más que decirles que ahorita al final igual les dejo las bases para el sorteo. Y, pues, nada, creo que no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, como siempre, arriba las chivas. Esperemos que mañana ganen su primer partido. Tenemos sorteos, señores y hermanos, cosa que me pone bastante, bastante feliz. Antes de decirles cómo ganárselos, les voy a enseñar primero los regalitos que tenemos. Va a haber tres puestos, señores. El tercer lugar se va a ganar nada más y nada menos que esta bufanda que me traje yo justamente de París. De la última final, señores, de Champions, Liverpool contra el Real Madrid, ¿no? Creo que buen regalo. Segundo lugar, señores, se van a ganar esta playerita que es la actual que tiene el rebaño sagrado firmada nada más y nada menos que por el Nene Beltrán. Con, claro que sí, señores, su, pues, bueno, su dorsal. La verdad que creo que una playera hermosa. Y el primer lugar, señores, se va a llevar nada más y nada menos que un Xbox. El nuevo, señores, el Series S, justamente el que acaba de salir. La verdad que este regalo me pone bastante, bastante feliz, señores. Porque, ¿dónde? Díganme, ¿dónde, señores, le regalan un Xbox? Así que aquí, señores, aquí se los vamos a estar dando tres lugares tendremos para este sorteo. Cosa bastante buena. Porque cuando mi canal, señores, llegue a los 100.000 suscriptores, en ese día se van a ir estos regalos. ¿Qué tienen que hacer, señores, para poder salir a ganar? Número uno, tienen que seguirme en este canal, obviamente, ¿no? Suscribirse. Al momento en que te suscribas, pues, bueno, vas a empezar a participar, ¿no? Número dos, señores, tienes que seguir la cuenta del señor Roberto del Palco. El link de ese canal se los voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. En la primera línea, ahí va a estar luego, luego, ¿no? El link de su canal. Número tres, señores, me tienes que seguir en mi Instagram. Justamente esta es mi cuenta. De igual manera, aquí abajito les voy a dejar el link de mi Instagram para que, bueno, puedan seguirme. Número tres, señores, esta imagen que les está apareciendo aquí en mi mismo Instagram la tienen que comentar. De igual manera, el link se los estoy dejando aquí abajo. Esa imagen, señores, coméntenla todas las veces que quieran, con todas las cuentas que ustedes quieran. No importa, entre más veces participes, pues, más veces tienes o más chances tienes de ganar, ¿no? Así que, bueno, señores, ya se los dije el puro día que mi canal llega a los 100,000 suscriptores. Ese día, señores, voy a hacer el sorteo de estas cositas. Yo se las puedo mandar hasta su casa, no importa dónde vivas. Así que, bueno, participen, señores, por estos grandes regalos. Gracias.